Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de dialogar con la Directora General de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública, la doctora Grexa Sánchez Padrón, quien nos informará sobre la situación de las arbovirosis en el país. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestra emisión. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes también a los televidentes. Gracias por el espacio para poder informar a la población y compartir estos minutos. Doctora, ¿cuál es la tendencia en la última semana en cuanto a la incidencia del dengue? Bueno, el panorama epidemiológico en el país se comporta muy similar a las semanas anteriores. O sea, siguen predominando el dengue y el oropoche, estas arbovirosis que nos están afectando desde hace algún tiempo, y continúan siendo el centro de atención de la situación epidemiológica. En lo particular en el caso del dengue. El dengue en la última semana ha tenido un incremento del reporte de casos sospechosos a partir de que varias provincias han notificado un número superior de casos con respecto a la semana anterior. Se incorpora a la provincia de Santiespíritu, a las provincias que ya venían teniendo una transmisión activa de dengue en el país, y en estos momentos, excepto la provincia de Artemisa y la provincia de Granma, el resto de las provincias tienen una transmisión activa de dengue. Hay tres territorios que hoy marcan las tasas de incidencia mayores del país, con el mayor número de casos sospechosos, y por supuesto los mayores riesgos que estamos enfrentando, que son la provincia de La Habana, la provincia de Santiago de Cuba y la provincia de Guantanamo. Y otros territorios que aunque no tienen tasas elevadas con respecto a estas tres que acabamos de mencionar, pero que sí han tenido un incremento en el número de casos sospechosos en la última semana, con respecto a la semana anterior, que ha sido notable. Y nos referimos, además de La Habana y de Santiago de Cuba, a la provincia de Santiespíritu, las Tunas y Ciego de Ávila. En estos territorios se concentran hoy los mayores riesgos de transmisión de dengue, aunque, como dijimos al inicio, el sectograma y Artemisa, que no quiere decir que no notifiquen casos sospechosos de dengue, que también notifican casos, pero no tienen una transmisión hoy activa declarada. En lo particular también de esta enfermedad, siempre iniciamos las intervenciones con un mensaje bien claro. Y el mensaje es que hay que acudir de manera inmediata ante la aparición de cualquier síntoma al sistema de salud. ¿Y por qué siempre insistimos en este aspecto con respecto al dengue? Porque el dengue es una enfermedad que puede evolucionar a formas graves, a formas críticas, incluso a puertas fallecidas. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser consecuentes y tenemos que elevar la percepción del riesgo. No podemos confiarnos y ante la aparición de cualquier síntoma, lo indicado es ir y consultar al médico. El que nos quede más cerca. Podemos ir al consultorio, al policlínico, al hospital. Nuestro sistema de salud está capacitado para poder tener una orientación correcta sobre el paciente y una conducta adecuada, siempre previendo que las personas no lleguen a nuestras instituciones de salud con formas graves de la enfermedad. Fíjense, el dengue tiene una particularidad y siempre nos gusta reafirmar este elemento. El dengue, inicialmente los síntomas, o sea, el síntoma primordial del dengue es la fiebre. Una fiebre muy alta que las personas comienzan a sentir mucho malestar, pero además con dolores musculares, articulares, cefaleas retroalbitarias. Y todos estos síntomas duran un periodo. Un periodo que podemos decir más o menos de 4 a 5 días que nos está durando, sobre todo la fiebre, que es el síntoma fundamental que más nos afecta, que más sensación de malestar da en el caso del dengue. Pero las personas, una vez que esa fiebre desaparece o va desapareciendo, tienen la percepción, muchas de ellas, de que ya mejoraron, de que ya el cuadro pasó. Y no es así. Después de que cae la fiebre, que empieza a desaparecer la fiebre, empieza a aparecer un periodo crítico, que así le decimos, un periodo crítico de la enfermedad, donde pueden aparecer signos de alarma. Y estos signos de alarma son signos de agravamiento de la enfermedad. Y a veces las personas no están claras en ese periodo que pasa de quitarse la fiebre y que aparezcan otros síntomas y muchas veces no tienen claro esos síntomas que son signos de alarma. Y estamos hablando de un dolor abdominal intenso como signo de alarma, vómitos persistentes, diarrea, puede haber también signos de sangramiento, irritabilidad. Y todos estos síntomas nos van alertando de que se está agravando ese cuadro clínico y, por supuesto, la enfermedad está llegando a formas graves. Y lo estamos viendo porque hoy en nuestras instituciones hemos recibido personas que acuden ya para ingresar con esta sintomatología. Entonces, por eso, el mensaje esencial. Hay que, ante cualquier síntoma, acudir de manera inmediata a nuestro sistema de salud, que es el que está capacitado para darnos un diagnóstico, un diagnóstico diferencial incluso con otras enfermedades que cursan con similar síntomas de ología y darnos una conducción adecuada por el sistema de salud para evitar estas complicaciones que produce la enfermedad. Háblenos ahora en el caso del Oropuche, la transmisión del Oropuche en nuestro país. Exacto. En el caso del Oropuche, bueno, hemos estado explicando que comparte síntomas con el dengue. O sea, son enfermedades, son dos asbovirosis que comparten algunos síntomas en común. El Oropuche también lo tenemos hoy en las 15 provincias del país y en el municipio especial de Isla de la Juventud. Y tenemos casos sospechosos y confirmados en todo el territorio nacional. Por lo tanto, la transmisión activa que tenemos hoy de Oropuche está y concomita con el dengue. O sea, son dos asbovirosis que en estos momentos nos están afectando. Y como decía, comparten muchos síntomas con el dengue. Pero tiene dos características que nuestros expertos clínicos han estado investigando y que ya han puesto en evidencia. Que tiene que ver, primero que todo, además de la fiebre, el malestar general, todo eso que causa muy similar al dengue, está también que tienen un inicio muy rápido, o sea, un inicio, los síntomas de inicio muy... que se demuestran muy pronto, gastrointestinales, producen un cuadro de diarreas, de vómitos, de dispexia. Esa es una característica del Oropuche y nos puede confundir con otras patologías. Y también en el caso de las residivas que produce esta enfermedad. O sea, las personas están bien, mejoran y de pronto vuelven a tener la enfermedad. Lo recomendable es acudir al médico de la familia. Exactamente. Ese es nuestro primer mensaje. Hay que acudir de manera inmediata al médico, que es el único que nos puede definir qué cosa es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia en nuestro noticiero de la directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública, la doctora Grexa Sánchez Padrón, que nos informó de la situación de la sarbovirosis en el país y también reiteró la necesidad de acudir al médico para obtener el diagnóstico adecuado ante la aparición de cualquier síntoma de esas enfermedades. Muchas gracias, doctor.